Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Nos encontramos con el doctor César Ahumada, gerente de Saico, aquí en la capital colombiana y por supuesto que rige para todos los compositores en nuestro país. Él nos va a contar por menores de su vida personal y cómo se vincula a Saico. También él es compositor de letras vallenatas, que no han sido grabadas, pero que las canta muy bien. Doctor César Ahumada, cuéntanos un poquito de su vida personal, cómo se inicia en el mundo artístico, digámoslo de esa manera, porque usted también hace parte de nuestros compositores colombianos. Bueno, mi gente, les saluda César Augusto Ahumada Vendaño. Soy el gerente general de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico. Muchas gracias, Otto, por elevarme tan alto con el tema de compositor, pero la verdad es que en eso estoy apenas en pininos. No por el transcurrir del tiempo, sino porque las canciones las compuse en la época estudiantil. Me imagino que esa musa bajaría en el momento de estar ilusionado con alguna niña. Así es, así es. Es una época muy bonita que recuerdo con mucho agrado. Usted sabe que esa es una de las mejores épocas de la vida de uno. Excelente. ¿De qué parte del país es usted? Yo soy oriundo de la ciudad de Santa Marta. ¿Y los estudios los logra allá mismo o acá en Bogotá? No, yo siendo apenas un bachiller motivado por seguir adelante, me vine aquí a la capital e ingresé a estudiar en la Facultad de Derecho y hoy en día soy abogado de formación. Ah, excelente. Y bueno, antes de pertenecer a Saico, ¿tuvo a su oficina e hizo parte de algún punto de abogados? Sí, yo, aparte de en el ejercicio profesional, desempeñé otros cargos en muchas entidades del Estado. Excelente. ¿Y su vinculación con Saico, cómo se da? Bueno, en el año 2016, más o menos, me llevan a la oficina jurídica como abogado de la sociedad. Estando desempeñándome, se le presentó un inconveniente personal al gerente de la época y el consejo directivo resolvió designarme a mí como su gerente general. Muy bien. ¿Y cuántos, cómo lo han recibido precisamente en la institución? ¿Y con cuánto, eso es por votación que los eligen o el presidente dice, venga para acá que yo lo quiero vincular como gerente? No, eso es una decisión del consejo directivo que está compuesto por siete miembros. Claro. En ese momento, por cuestiones de… únicamente habían cinco miembros y por unanimidad resolvieron nombrarme a mí. Muy bien. ¿Proyectos que vienen próximos para Saico? Estamos muy atentos. Primero, cumplir la misión que es el recaudo y llevarle lo que tanto requieren los autores y compositores de Colombia. Pero hay una parte muy importante dentro de la sociedad que es manejada por su director societario y es llevarle a estos socios que tanto lo necesitan, los temas de salud, temas de auxilio y en fin, tratar de que todo el que necesita de los socios reciban a lo que tienen derecho. Perfecto. Me asalta una duda con respecto a las composiciones que aquí ya las toman y las registran. ¿Hay algún filtro para las composiciones? Es decir, me refiero a que si hay palabras de alto calibre, gruesas, feas, que puedan dañar la honra de la mujer, de la niñez, no es que las veten, pero las llevan a estudio. No, aquí se hace un filtro por parte de la dirección artística, pero nada tiene que ver con la letra, sino que el tema venga bien estructurado. Ok, perfecto. Bueno, doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en estos especiales para que la gente en Colombia conozca un poco más sobre el gerente de Saico. No, con mucho gusto, doctor, y muy presto para que en cualquier momento estar ahí al pie del cañón. Muy bien, gracias. César Ahumada con nosotros aquí en estos especiales para la gente que quiere saber un poquito más sobre la parte interna de Saico en la ciudad de Bogotá y en Colombia. Con gusto, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.